hola como estamos gente de youtube que estamos en un novio más de noticias de terroría 1.3 para android y aires por supuesto antes de comenzar quiero que dejen su like y su comentario comenten que les parece ya prácticamente estamos a seis días de que salga terreno 1.3 y prácticamente se viene el hype se viene los spoilers y se viene una infinidad de cosas extra pero para empezar gente hoy vamos a empezar con un miniclip que me llama mucho de atención en el cual prácticamente está el sistema de picado que aparece en la 1.3 va a ser más sofisticado y va a ser más fluido a que voy con eso prácticamente el sistema va a ser más pulido que es igual a un rendimiento más alto en los dispositivos de gama baja y gama media esto obviamente es positivo hay que recalcar que cada dispositivo hace uso de la cierta tan que tiene distintas capacidades que porta ahora sí que el dicho es el lado de dicha marca y esto hace mucha referencia de sofistas ha explicado prácticamente da una gran una gran diferencia entre un buen juego o un juego malo y en lo siguiente gente tenemos una imagen que nos da ahora sí lo que dice que prácticamente esta imagen está como el mundo lo está atacando lo ahí y de hecho creo que ya terminó de matarlo me llama mucho atención de que me llama la atención de que los sistemas o sea vaya el sistema de supongo que es de años quiero suponer yo que está jugando tal vez en una tableta o algo por el estilo un ipad o algo puede decirle porque los bordes si se dan cuenta los bordes de la imagen superan lo que es el margen de un celular hay que destacar cada dispositivo móvil de android son varias inmensas desde huawei y obviamente motorola entre otros samsung en este caso diferentes marcas manejan un sistema de yu que prácticamente se maneja diferente a los demás dispositivos y obviamente se tienen que adaptar a las posibilidades o a las posibilidades de cada dispositivo android o en este caso hay y en la siguiente gente tenemos dos imágenes en el cual se ve el sistema de zoom out y zoom in que prácticamente ahora sí que es el zoom que ahora sí que trae por defecto lo que es terraria tanto ya sea para alejar el mapa como dejar la interfaz de un objeto o un bioma pero en este caso veo lo que son cuatro quiero suponer que son estatuas de los diferentes torres o ahora sí que pilares celestiales los cuales obviamente al matarlos si mal no recuerdo te dan ciertos objetos y ciertos ítems a partir de lo que sería obviamente después de matarlos y cada uno según yo lo que recuerdo te ha sueltado una escultura la cual ahora sí que puedes ahora sí que ponerla donde tú quieras simbolizando lo que es la muerte o de que lograste hacer el evento de obviamente el mundo y el evento lunar más que nada eso y gente en consiguiente tenemos lo que es una imagen de prácticamente lo que está ahora sí que pescando hay que descargar algo que obviamente es mencionar el sumi insomnio que prácticamente es el que es el como el que alejas y que acercas obviamente no sé para atacar o quizás para enfocarte un objeto especial que digas o mira este objeto me llama atención pero quiero verlo de cerca prácticamente el sistema de pesca es lo mismo dicho todo el juego prácticamente a manejar el sistema de zoom out y son hijos y gente adivinen que dijo lo que dice los mundos largos para ahora sí que single player con mente solitario son muy grandes para mí eso quiere destacar que prácticamente los mundos mega largos más largos en este caso para la aventura van a ser muy pero muy buenos la verdad gente esto me llama la atención más que nada para la serie ya que si la serie yo la creo obviamente solitario y con gente suscriptores en este caso va a ser una locura crearla en un mundo muy largo el cual prácticamente va a tener zonas infinitas y si no es que va a ser realmente un límite muy 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 pero muy altísimo y la verdad espero que esos mundos largos me llenen mucha experiencia acerca de terrain 1.3 y gente en la siguiente imagen prácticamente tenemos lo que son los logros o archivos en este caso en inglés los cuales uno dice timer que dice chop down your free street que prácticamente dice como golpear tu primer tronco y ahora sí que tirarlo el siguiente dice no hubo no sé exactamente a qué se refiere a eso dice will a house solitar y no for your free slow npc muchos de gait y small into ok prácticamente crees tu primer casa sobre el cuarto para que un npc pueda vivir en ella y el tercero dice stop hammer time que prácticamente dice como obtener tu primer martillo y ahora sí que de craftearlo lo que es la mesa de gasteo por supuesto y abajo tenemos lo que es el layer colector explorer y challenger prácticamente son los diferentes logros que vamos a tener en terraria 1.3 y en consiguiente gente tenemos lo que no sirve si se dieron cuenta que le mencioné los logros prácticamente dice you and what army dice command 9 simones minios simultáneos a que prácticamente dice como invocar muchos minios simultáneamente con diferentes tipos de bastones realmente creo que se puede invocar uno está donde se yo la segunda es el prisman sand y que dice prácticamente obtener un arco un arco se me recuerdo rainbow rod o un arco o era como un tipo de bastón el cual es de arco iris y el siguiente es super hyper minion que dice completar lo que es total of 20 quest for the angel es prácticamente se completar lo que es el total de 200 como 200 preguntas o 200 misiones for the angel no sé exactamente qué significa gente pero prácticamente son los diferentes tipos de logros que vamos a tener en terraria 1.3 y en siguiente gente tenemos lo que la unidad de contención de taladro la cual prácticamente se obtiene a partir de lo que sería pues pocas palabras se obtiene una montura de en taladro que obviamente se queda con 40 lingotes de luminita 40 lingotes de clorofita 40 lingotes de piñonita lingotes espectral por supuesto lingotes de piedra infernal lingotes de meteorito y prácticamente se craftean lo que sea el yunque de mitri o el yunque de oricalco y en la siguiente imagen tenemos lo que sería el menú principal o el menú de ajustes que prácticamente dice mus music que mente en música al 72 al 32 por ciento para el sonido del ambiente por supuesto que está al 100% y el sonido general de las ambas cosas esto la verdad que va a recargar que esto es muy importante para jugar con audífonos y más que no así que sea una experiencia muy motivadora te invito que cuando juegues terraria 1.3 siempre estamos los audífonos y ese de la diema y además perdón hoy se demandó el líder porque la verdad de estos audífonos lo van a apretar a lo que sería el ambiente porque la verdad ambiente en terraria 1.3 va a ser muy pero muy hermoso y bueno gente estas juntas noticias del día bueno hasta el día de hoy 21 de agosto que prácticamente son interesantes las cuales otras que nos revelan más cosas acerca de terreno 1.3 cabe destacar que aunque haya muchas más noticias porque sí que mañana van las noticias el día 21 22 parte de esos días van muchas noticias no se preocupen yo él no voy a seguir trayendo con así que con total libertad y no se preocupen porque después de uno pondremos seguir trayendo más información pero de la 1.4 y obviamente diferentes cosas se mencionan de la 1.3 al momento de estar jugando buen momento de estar así que pues probando lo que son ajustes más que nada ajustes para evitar tener un lag sorprendente al momento de estar jugando sin más así que nos vemos la próxima se cuida y los quiero bastante y ser una nueva bienvenido a terrarianos y bienvenidos a mi canal